Esta semana, Vicente Serrano ha estado compartiendo varios documentos en sus redes sociales de algo que plantea nuestro compañero corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García. Un documento que le va a poner Don David en pantalla, en el que se ve cómo es que la defensa de Genaro García Luna está exigiendo que el juez no permita que se hablen de situaciones muy, muy importantes. Bueno, lo hemos visto una y otra vez, cómo es que intentan que no se sepa algo sobre la fortuna que obtuvo Genaro García Luna después de que terminó el sexenio de Felipe Calderón y una serie de situaciones que quiere bloquear la defensa. Pero lo que más llama la atención es esto que le va a poner Don David en pantalla, precisamente el documento y lo que está señalado en rojo, cómo es que están buscando que no se pueda, bueno, pues plantear los chayotes que habría recibido, que habrían recibido colaboradores del Universal o el mismo Universal para mejorar la reputación de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón en tiempos en los que el director del Universal, al parecer, pues era el exdirector editorial, ¿no? Del Universal era nada más y nada menos que Raimundo Riva Palacio. Esta es una terminología que a lo mejor usted no conoce. Se ha utilizado muchísimo ahora, ¿no? En los medios de comunicación independientes es para denunciar las irregularidades en el periodismo, pero es algo que desde que uno estudia la carrera se plantea, desde primer semestre a uno le hablan del chayote. ¿Qué es un chayote? La definición es el pago por hablar, por decir, por no decir, por hablar, por no hablar, por escribir o por no escribir, o por escribir de más, o por hablar de más, o por decir de más. Es el pago que hace un político, un criminal, un empresario, a un periodista para que omita una historia, omita alguna información, para que invente una historia, para que fabrique algún tipo de información, o para ayudar la personalidad de alguien, para dar un cebollazo, por decirlo así. Y eso obviamente es antiético, debería ser hasta ilegal, es sumamente antiético. No puede ser así la vida, eso no puede existir. Los periodistas no pueden utilizar su credibilidad, sus pantallas, sus espacios, sus letras, sus párrafos, párrafos con los que la gente se convence de una idea, si alguien lo soborna, si alguien les da dinero para este tipo de situaciones tan horribles. Vamos una vez más al documento, donde ve qué le parece, para que lo vea ahí la gente. Este es un documento de la Corte, que publica, le digo, nuestro amigo, el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, que pues dice eso, ¿no? Ahí lo ponen, ¿no? Buscan, pues, introducir evidencia de los esfuerzos del acusado para incrementar su reputación mediante sobornos al universal, nada más. Al universal. Ahí está, abajito, es la segunda parte. Y esto, le digo, es verdaderamente preocupante, porque, punto número uno, usted ha visto la cobertura deleznable que le ha dado el periódico La Universal a las notas en los últimos años. Siempre ha tenido situaciones muy cuestionables y muy controvertidas. Fue el periódico La Universal, si no me equivoco, el que vio como una situación positiva el asesinato de Zapata, por ejemplo, ¿no? Ha estado La Universal, pues, desafortunadamente, en las vidas de los mexicanos desde hace más de 100 años. Es un periódico que tiene más de un siglo en circulación. Y, pues, muchas veces han tenido situaciones muy, muy lamentables. Los periódicos también, si esto usted no lo sabe, esto es una situación que se plantea, por supuesto, también entre periodistas, y que, pues, saben los mismos políticos y los empresarios. Los periódicos y cualquier tipo de medio de comunicación corporativo tienen algo que se llama línea. El periódico sigue una línea, una tendencia. No me gustaría decir ideología porque no creo que siquiera llegue a eso. No, 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 no. Es una tendencia o una, ni siquiera idea, ¿eh? Idea corporativa. Lo que le conviene a la corporación que detenta ese medio de comunicación es lo que se dice en ese medio de comunicación. Si de pronto el señor Ily Ortiz, que es el dueño del Universal, no sé, ¿no? Póngale. Además tiene una tienda de zapatos, ¿no? Una zapatería. Y encuentran que en esa zapatería, no sé, ¿no? Había una tachuela en uno de los zapatos y alguien se picó el zapato y fue la nota del momento, la sacó el, no sé, ¿no? La sacó Excelsior, el heraldo de México, el sol de México. No la va a sacar, obviamente, el Universal. Opóngale usted que en lugar de ser el dueño, el señor Ily Ortiz de la zapatería es amigo del dueño. Tampoco va a sacar esa nota porque su patria le va a decir, oye, no seas gacho, ¿no? No vayas a contar de, pues, la tachuela en el zapato que se encontraron en mi zapatería. Por favor. O bien, si el dueño de esa zapatería se acerca al periódico el Universal y les dice, oye, pues, te doy una lana en publicidad, pero no saquen esta historia, ¿sale? Ah, muy bien, ¿cuánto vas a pagar? No, pues, tantos millones, órale. No sale esta historia en el Universal. Es más, vamos a poner que esa tachuela fue a propósito para evitar los robos y con eso redujeron los robos en tu tienda. Órale. Ese es el chayote y esa es la línea. Y aquí está quedando exhibida en un juicio que, pues, está teniendo lugar aquí en los Estados Unidos en el que acusan a quien fuera el secretario de Seguridad Pública de un gobierno. Ayer platicaba yo con un vecino que me preguntó sobre la situación en estos momentos en México. Salió el tema a Genaro García Luna. Le contaba yo a mi vecino estadounidense que, pues, obviamente no tiene ningún tipo de contacto con este tipo de noticias, que el secretario de Seguridad Pública de un país, de México, disculpe usted, que está por arriba del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina. Por ejemplo, en Estados Unidos el secretario de la Defensa es el que coordina el Pentágono, ¿no? Y es el, pues, vamos, es la autoridad en cuanto a seguridad, en cuanto a seguridad militar. Y el secretario de la Marina lo mismo, ¿no? Y el secretario de Homeland Security se dedica solamente al país, pero son situaciones distintas en México, le explicaba yo a este señor, a mi vecino. El secretario de Seguridad Pública es el que coordina al secretario de la Defensa y a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina y a la Marina, a la Fuerza Aérea, si usted lo quiere ver así, a la policía en cuestión, en estos momentos es Guardia Nacional, a la Policía Federal. Y ese cabrón que teníamos en tiempos de Felipe Calderón, le dije, está detenido acá en Estados Unidos. Dice, ¿pero por qué lo están juzgando acá en Estados Unidos por crímenes en México? Me preguntaba a mi vecino, dije, no. No solo fueron crímenes en México, está acusado de conspirar para traficar cocaína acá en los Estados Unidos. ¡Ese! El que fue el secretario de Seguridad Pública. Y de, pues, recibir millones de dólares precisamente sobornos de un cartel de la droga. ¡Bájale! Dije, y eso no es todo, ¿eh? El tipo tenía en la bolsa a los medios de comunicación. Y me preguntó, me hizo el planteamiento, es que déjeme que le comparto yo cómo se ve desde otra óptica de alguien que, pues vamos, no está familiarizado con el tema que no es ni siquiera de ese país. Dijo, bueno, pero seguramente ahora ya están enfrentando la nota como debe de ser, ¿no? Si tenía comprados a los medios, ahora seguramente lo están, hay un linchamiento mediático allá en México. Y dije, no, lo están defendiendo. Lo están defendiendo. Y esto que sale a colación, esta prueba de que la defensa no quiere que se hable de esos chayotes asquerosos. Es verdaderamente indignante. Es indignante tener a un periódico El Universal atacando constantemente a periodistas independientes, activistas de la izquierda, del progreso, y al gobierno, que pues ellos consideran casi casi que comunista, ¿no? Es indignante ver a personajes como Raimundo Rivapalacio pavonearse como si se tratara de los periodistas que México necesita, que vienen de los nichos. Y mire, me duele mucho decirlo porque estudiamos en la misma universidad, Rivapalacio y yo, obviamente en generaciones muy distintas, él es mucho más grande que yo, pero muchísimo más. Pero me duele mucho decirlo. Imagínese, este engendro se pavonea como si se tratara de lo que México necesita en cuanto al periodismo, lo que tenemos que tener en los nichos del periodismo y es un pinche chayotero. Él fue el director de Notimex en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y ahora pues está siendo exhibido cuando era el editor, el director editorial del Universal, se habrían dado estos sobornos que se conocen como chayotes en tiempos de Genaro García Luna. Le voy a compartir de hecho la nota de La Opinión, este periódico que es muy conocido en Los Ángeles y acá en los Estados Unidos en muchas partes, es el periódico La Opinión, esta nota que escribe el compañero Jesús García y que bueno pues de la que nos hablaba desde el fin de semana con Vicente Serrano, dice los fiscales del caso contra Genaro García Luna buscan presentar pruebas y testimonios sobre presuntos sobornos a medios mexicanos como el periódico El Universal para promover una imagen positiva de quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Los fiscales pidieron al juez Brian Kogan que permita presentar las pruebas y al testigo Héctor Villarreal Hernández, pero la defensa recuerda que el juez ya había decidido al respecto el verano pasado. El resto de los documentos sobre este proceso se encuentran sellados. No así, el emitido por el abogado defensor Florian Miedel donde se establece que hubo supuestos pagos a El Universal para mejorar la imagen de García Luna cuando era funcionario. El gobierno afirma que dado el inmenso enfoque que la defensa ya ha puesto en la información pública sobre Genaro García Luna y en su reputación en el juicio sería engañoso para el jurado esfuerzos para impedir que el gobierno presente pruebas de la responsabilidad del acusado para manipular esa reputación a través de sobornos a El Universal dice la carta dice la carta firmada por el equipo legal incluido César de Castro. Esto es una carta y le digo en la que abiertamente la defensa de García Luna mencionando a El Universal le pide al juez señor juez que la fiscalía no hable de los sobornos del periódico El Universal de los sobornos que dio García Luna a nuestro cliente al periódico El Universal que no hagan eso por favor que el jurado no escuche de esto vamos quieren censurar esta situación es verdaderamente asqueroso bueno dice Jesús García los abogados defensores reconocen que el gobierno aplica el argumento de que la defensa abrió la puerta a la admisión de las historias de los periódicos ya que parte de su estrategia para defender a García Luna ha sido la fama que tenía en México y su constante aparición en medios la defensa pide al juez Kogan que mantenga su decisión del verano cuando permitió a los fiscales mostrar pruebas sobre un periodista que habría sido amenazado por García Luna no sabe su género como se discutió anteriormente la corte se centró en el tema del señor García Luna de que el señor García Luna fue responsable de las amenazas proferidas contra un periodista en particular y no abordó la parte del soborno de la moción del gobierno recuerda la defensa aunque los viernes no haya audiencias en la corte del distrito este de Nueva York para el juicio de García Luna la defensa y los fiscales mantuvieron ese día su batalla judicial sobre los próximos testigos cooperantes y pruebas esto pues estarán pues estará planteando hoy hoy si se reanudan las audiencias y dice Jesús García que del viernes a ayer todo el fin de semana se presentaron al menos ocho mociones relacionadas con testigos cooperantes y pruebas una de las cuales hace referencia a los sobornos a por lo menos un medio de comunicación el chayotero del universal en días pasados dos cooperantes hablaron de pagos a al menos un periodista y a medios de comunicación para difundir la noticia de que Jesús el rey Zambada no había sido detenido esto luego de que Sergio Villarreal Barragán alias El Grande afirmó que ese arresto fue realizado por narcotraficantes disfrazados de policías en colaboración con verdaderos oficiales luego entregado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en medio del pleito entre grupos criminales plantea Jesús García la organización de los Beltrán Leiva quería vengarse del cártel de Sinaloa y García Luna y su gente por lo que detuvieron al rey Zambada según también testimonios de los cooperantes Israel Ávila y Harold Mauricio Poveda Ortega el Conejo quien afirmó que Arturo Beltrán Leiva le pidió 300 mil dólares para pagar a los medios esto se lo documentamos desde la semana pasada pues imagínase y luego dice Ávila dijo en el testimonio que tras el arresto del rey Zambada se llamó a un periodista no dieron a conocer el nombre de quien que trabajaba con el narco para dar a conocer la noticia y compartirla con otros comunicadores miren lo que son las cosas pues así está la vida y ahí está el chayote ¿llevan esto en el universal hoy? no no ¿cómo cree usted que van a llevar esto en el universal? no en el universal lo que llevan es puro golpeteo para López Obrador ¿no? fíjese miren esta es una captura de una de sus notas de golpeteo de hoy se la va a poner don David ahí en pantalla que es la que le mandé hace ratitito espero que ya tenga por ahí plan B se perfila como la reforma electoral más impugnada de la historia revela estudio oigan ¿por qué no revelan los chayotes que recibieron en el universal? mejor en lugar de sus estudios entre comillas que quién sabe quién hizo ¿no? mejor revelen cuánto dinero les pagan en chayotes hijos de la chingada a ver ya llegó el muchísimas muchas gracias muchas gracias